¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué gusto saludarles de nueva cuenta? Bueno, pues no fue buena idea subir las piezas en fotos como lo estuvimos haciendo en Face porque pues se queda la publicación ahí y luego piensan que no están vendidas y todo esto entonces fue un poco complicado lidiar con eso pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir un video con todas las piezas que llevamos porque si llevamos bastantes piezas y llevamos piezas bien interesantes de manera que ustedes puedan hacer una lista y mandarme decir necesito esto, 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 esto como ya saben no puedo estar pendiente de todos los mensajes inmediatamente pero lo que hago es tomar los mensajes conforme llegaron e irlos contestando tal cual y de esa manera ir apartando las piezas, ¿no? Les voy a mandar mi cuenta de pago que está también allá en México y lo único que quedaría pendiente sería ver lo de los envíos al parecer FedEx ahorita tiene una promoción que cuesta 200 pesos hasta un cierto tamaño veintitantos centímetros la caja, así es que la mayoría de las piezas podrían entrar en un envío de esos otra de las opciones que siempre hemos tenido pues es Correos de México bastante barato y bastante confiable y si no pues ya podríamos ver alguna otra opción diferente si ninguna de esas dos se les acomoda lo que sí es importante es que antes de que nosotros nos vayamos ya vayan todas las piezas destinadas a quienes van a ser vendidas porque yo solamente voy a tener un día para llegar, empacar y enviar, ¿no? así es que aquí les dejo el video, piezas detalladas para que vean que es lo que les interesa y les vamos a poner también ya saben los precios, ahora como ya pudieron ver en las publicaciones pasadas los precios están mucho mejores que algunas otras veces que estábamos vendiendo piezas pero es porque ahora nosotros las estamos consiguiendo directamente de los Yonkis y aunque está caro el dólar y algunas piezas son de Infinity y nos las están dando caras pues la verdad es que sí están mejor los precios que muchas otras veces que hemos conseguido las piezas, ¿no? solamente va a haber un par de cosas que están en subasta ahí les dejo en el mismo video para que vean las piezas y ofrezcan lo demás ya saben cómo está la mecánica entonces vamos para que vean todas las piezas que tenemos ¡Gracias! 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 Amigos y pues nada más agradecerles por todo el apoyo que le dan al canal y les recuerdo que vamos a tener un regalo especial ahora que cumplimos los 100 mil suscriptores, que vamos a tener nuevo material, que vamos a tener pues cosas diferentes aquí en el canal, pero yo quiero hacerles un regalo por haber estado con nosotros durante estos 5 años prácticamente que ya tenemos cumplidos haciendo videos para el Zuru y pues en base a eso quiero hacerles un regalo que ya se va a quedar en México para que pues quien se lo gane a final de cuentas sea ya nada más que lo reciba, ya que esté listo para enviarse. Finalmente esténse muy al pendiente de cuál va a ser el regalo y cuál va a ser la mecánica para que ustedes se lo puedan llevar, que va a estar honestamente va a estar bien fácil, es más bien pues cuestión como de un trámite nada más para que se lo puedan llevar, pero pues solamente hay uno, así es que pónganse bien abusados cuando salga el video para que vean cuáles van a ser las bases y puedan llevarse algo de parte de nosotros ahora que cumplimos los 100 mil suscriptores. Amigos muchísimas gracias por todo, yo soy Jesús Velázquez, esto es SuperZuru y de verdad créanme ha sido un sueño estar con ustedes estos 5 años. Nos vemos pronto y seguimos trabajando.